A ver, dice, ¿te gusta Tech Weekend? Ah, no, lo he escuchado mucho. ¿Qué sucede cuando un amigo no me responde o se tarda en responderme un mensaje y me empieza a sentir asioso y menospreciado? ¿Algún consejo para sentir ello? Se llama amor propio. Eso es lo primero, amor propio, carnal. O sea, no tienes por qué sentir que esa persona ya le valiste madre solo porque se tardó en responder. Porque eso no es sano, eso normalmente es un tipo de narcisismo. O sea, al punto de que yo soy una persona tan importante que si se tardan en responderme es porque ya se tardó en algo más. Carnal, no hay un tiempo de espera óptimo que tú digas, ah, si se tardó más de 15 minutos en responder es porque ya, ya la cagó. No, no hay un tiempo de espera óptimo, no hay un tiempo que yo te pueda decir. Reglamentariamente cuando una morra ya se tardó o tu amigo ya se tardó más de 15 minutos en responder es porque le vales madres. Porque eso es absolutamente falso. Como lo dije en el podcast de hoy, muchas veces la solución a muchas cosas es no sobrepensar. No, no sobrepensar, no tratar de calcular todo, no tratar de hacer increíbles e incontables teorías sobre lo que es o no es tu relación de amistad o de pareja con alguien. Esquizo, te queremos ver comer ramen. Gracias. Bueno, ahí tengo un ramen, pero estoy a dieta. Probablemente el viernes. Probablemente el viernes, pues sí me anime. Ah, qué bonito juego, banda. Vean esa destrucción. Güey, qué bonito juego. No me jodas. No me jodas.